¿Cómo fortalecer a una institución para que cumpla con su función? Yo creo que hay que partir de la base de que los servidores públicos son temporales, como son las personas. Las instituciones permanecen por siempre. Y si no se tiene el cuidado de fortalecer una institución con sus procedimientos, con sus recursos, con su marco legal, con el objetivo de que pueda cumplir de la mayor y mejor manera con la función que tiene que encomendar, entonces se corre el grave peligro de que cayendo en discusiones de personas, la institución se vaya a la deriva y entonces termine ganando en un punto como estos la recompensión y perdiendo la sociedad además de la institución.